Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo, coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo, le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza, lo clavarán y no podrán matarlo, lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros, tirarán a la mala y no podrán matarlo, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo.